Música Como referee Mr. Cook Que suba el espagueti Entre más rápido mejor Se van a perder la primera Lucharán A una sola caída Sin límite de tiempo Por el bando técnico Thunder Fierce Él viene acompañado Por el bando rudo Mega Lobón Él viene acompañado por Crayton Como referee Mr. Cook Comenzamos Con nuestra primer contienda De esta tarde Pues los invitados Están listos Los ingredientes Están puestos Y aquí Va a dar inicio Nuestra primer contienda De domingo De lucha libre Lucha libre entre nosotros El gimnasio De halcón galáctico Les damos La bienvenida A esta Función Esta gran gran función Que Es preparado Para todos ustedes Y ahí vemos Los primeros Escalceo Entre Thunder Thunder Y Megaloon Los gritos De apoyo Para este Para este Que es Megaloon Que ya sufre A manos De su rival Que es Thunder Thunder Está Contienda Ya la habíamos visto En muchas ocasiones Y aquí Este Que es Crayton A defender La causa A defender A su amigo A defender A su compañero Incluso De clases Luchísticas Ahí está Ahí tenemos A estos Jóvenes Gladiadores En este Momento Teniendo Participación Con lucha libre El prima Ahí vemos A Megaloon Una vez más Llevando A zona De castigo También A Thunder Se intentaba Ingresar Doctor Sol Pero El Réferi Lo regresa Y lo saca Ahí Crayton También Haciendo De las suyas Apoyando A su compañero Y se Queja También Thunder Se levantan Ambos Gladiadores El grito De apoyos Para Megaloon En esta Tarde Fría Tarde De domingo En Toluca Ahí viene Este castigo Para Megaloon Lo Lo Bien Bien Como lo lleva Ahí Thunder Le repite La dosis Le está Dando Cátedra De como Gladiar Y ahí Lo deja Derribado Se Toma la Cabeza Se queja Se queja De todo Megalodon Y ahí También Mister Conk Que regaña A el rival Sigue El intercambio Entre estos dos Gladiadores Estos dos Luchadores Que Saben Y bastante De los quehaceres Luchísticos Ahí tiene De nuevo Megalodon A este Que es Thunder Se queja Thunder Lo lleva Megalodon Así Vemos Como Abraza Como Aprieta Ahora Con esta De a caballo Que está Aplicando Megalodon Pero Revierte Bien De nuevo Thunder First Ahora Esta Tablita Marina Que Aplica Thunder Pero De nuevo De Con Todo Ese Peso Y Sapiencia Que ya Tiene El joven Megalodon Aunque joven Pues ya Con bastante Tiempo Como luchador Profesional Lo toma Y se lo lleva Con esta alita Bien Castigado De nuevo Thunder Lo tiene Ahí Con el castigo Al rostro Al cuello Y va a ingresar La gente Se queja De lo que está Haciendo Del otro Lado Crayton Y Doctor Sol Que se queja De todo Se queja De que ingresa Pero Ustedes Lo pueden ver Incluso En la cámara Está En su lugar Está En donde Tiene que estar Este Que es Crayton Un Joven Rudo Al igual Que Megalodon Ahí vemos Que se queja Thunder First Del otro Lado Megalodon Llevando Bien La batalla Ahí En esta Única Caída Que tenemos Castigo A la pierna Y Castiga También Tobillo Y rodilla Thunder First De esta Manera Se lo lleva Le va a aplicar La estaca Una estaquita Lo tiene Para rendir Dice Megalodon Que no se rinde Que no se rinde Que ni de chiste Pero se voltea Y ahí Toma La pierna Ahora De Thunder First Y Castiga Con esa Palanca La pierna Una más Y le va a aplicar Otra Cuidado Porque puede Haber una Lesión Fuerte Si Sigue Castigando Así Megalodon Pero ya Revirtió Ya Está llevándolo Incluso al juego De cuerdas Esto no le conviene A Megalodon Y De nuevo Ahora Con este Lazo al cuello Por parte De Thunder First Se va a levantar Megalodon Pero Ya Está Castigando Thunder Thunder First Está Regresando En esta Contienda A medir Fuerzas Ambos Gladiadores A ver Quien saca La mejor Parte En este Primer Relevo De esta Lucha Ahí lo Tiene Megalodon Castigando Los brazos Las muñecas Y ahora También Los dedos Con ese Pisotón Que aplica Megalodon La gente Que pide Otra Unos Cuantos Y otros Tentos Dicen que No Vienen Apoyando Los técnicos Ahí Se queja Thunder First Y va A entregar El relevo Megalodon A Crichton Y del otro Lado Ingresa Doctor Sol De arriba Los técnicos Señores Y señores Ahí Vemos A Crichton Que se queja Crichton Se queja Se queja Pero No No Vemos Acción En este Segundo Relevo De la Contienda Bien Ahí Crichton Con la Agilidad Con la Juventud Enfrentándose A Doctor Sol Que lo Toma Del cuello De esta Manera Está Castigando Trata De apretar Para Llevarlo Al castigo Y poder Sacar La mejor Parte Del joven Gladiador Doctor Sol Va A revertir Con esa Zancadilla Lo derriba Lo deja Tendido En el Encordado Se queja De todo El joven Crichton Está discutiendo Con Mr. Kong Y ya Ahí Ahí Quejándose Todavía Crichton Van Ir Al juego De cuerdas No Le da Toma De referee Que intentaba El castigo Bien aplicado Por parte Del Doctor Sol Que es lo que Va a hacer El Doctor Dice Crichton Que lo jalaron De la Máscara Que tiene Que castigar Que tiene Que hacer Algo El referee Que es Mr. Kong En esta Ocasión Tenemos Pues El referee De lujo Como se diría Popularmente Un Gran Gran Personaje Muchos ya Lo conocen A Mr. Kong Que también Tiene Tiene Con que Para demostrar En estas Funciones De lucha Libre El premio Regresa Crichton Ahí Que castiga El joven Técnico Las piernas De Doctor Sol De nuevo Revierte Y ahí Gira Este Que es Crichton Buscando Los castigos Buscando En que Momento Puede Llevarse La contienda Incluso El bando De los Rudos Que lo Se están Llevando Y se Están Probando En el Terreno De La Llave Y la Contra Llave Esto Que es Una Contienda En los Relevos Sencillos Se Están Llevando Pues No Al Límite Y Pues Están Exigiendo Bastante Los Cuatro Gladiadores Ahí El castigo Para Doctor Sol Que viene De esta Manera Se Levanta Pero Revierte Y Deja Tendido Y Sentado Sobre Recordado A Crichton Ahí Vemos Que Sigue Discutiendo Con Crichton Este Que es Doctor Sol De nuevo Con ese Látigo La Pasada Que aplica Crichton Bien Una Vez Más Lo Dejaron Sobre El Encordado Crichton Y Viene De nuevo Atacar Doctor Sol Lo Tiene Ahí De esta Manera De nuevo Rebote En Cuerdas Intentaba La Misma Pero Casi Casi Se Le va La Presa Al Doctor Sol La Patada Doble De esta Manera De nuevo Viene Doctor Sol El Rebote En Cuerdas Va Volar Va Volar No Simplemente Quedó En Un Sustito Para El Luchador Rudo Y Así Están Despachando Rápidamente En Este Segundo Relevo Y Vienen De nuevo Los Que Iniciaron Las Hostilidades En Este Duelo Que En Algún Momento Llegamos A Pensar Que Se Iba A Ir Hasta Las Últimas Consecuencias Al Duelo De Máscaras Ahí Un Poquito Rastabillea Pero También Tiene Que Ver Mucho Que Ya Hay Sudor En La Lona El Rebote En Cuerdas Por Parte de Thunder First Venía Con El Castigo No Esquiva Traba Megalodón Lo Deja Castigado Viene Con La Embestida Que Ha Hecho Tan Popular Lo Se Va Levantar Thunder First Pero Se Están Castigando Ya Vamos A Los Momentos En Donde Cualquiera De Las Dos Parejas Va Ganar Esta Contienda Viene Hacia Adentro El Lector Sol Pero Lo Frena Mr. Kong El Levantar Que Es Lo Que Van A Hacer Como Van A Castigar A Doctor Sol Ahí Viene Megalodón Lo Van A Llevar Al Rebote En Cuerdas Lo Tiene Con La Patada Doble Este Que Es Megalodón Puede Ser La Victoria Para Los Rodos El Trabajo En Equipo Por Parte De Los Jóvenes Malosos De Los Jóvenes Que Tienen Pura Maldad En Su Llegó El Conteo De Este Que Es Mister Kong Y Por Ahí La Gente Se Mete Con Ellos Y Pide Silencio Este Hombre Que Es Crayton El Trabajo En Equipo Continúa El Doble Lazo Para Doctor Sol Lo Dejaron Tendido Sobre La Encordada Lo Van A Levantar Parece Todo Indicar Que Esta Contienda La Quieren Ganar Los Robos Está Pidiendo Que Cuente El Tiempo Que Tardan En Reingresar El Castigo Por Parte De Thunderfield Le Repite La Dosis Que Es Lo Que Van A Hacer La Gente Pide Otra Cabezazo Bien Aplicado También Por Parte De Crayton Thunderfield Se Está Sufriendo Y Bastante Ahí Van A Depositar Al Técnico En Las Cuerdas Así Que Golpe Le Dieron En La Espalda Viene El Castigo Por Parte De Megalodon El Rebote En Cuerdas Y Se Lo Lleva Con Ese Back Cracker Ahí Está La Mano En Alto Por Parte De Megalodon Se Lo Y Ahora Ingresa Doctor Solo Que También Ha Sufrido Castigo Al Por Mayor En Esta Contienda Tienen Ahora A Este Que Es Megalodon Y Crayton Castigando Ahí En La Esquina La Patada En La Pierna En Contra De Doctor Sol Sigue Sufriendo El Técnico De Experiencia En Esta Noche Ahora Vamos A Ver Qué Es Lo Claro Que Nada Este Que Es Crayton Mr. Crank Y Del Otro Lado Megalodon Castigando Al Doctor Sol Lo Tiene Se Lo Va A Llevar Con El Rebote En Cuerdas Que Es Lo Que Va A Hacer Si Rebote En Cuerdas Por Parte De Doctor Sol Lo Van Atender Lo Pasada Que Aplican Los Dos Honrudos Ahí Está Lo Tiene Planchado Uno Dos Dos Solamente Lo Que Alcanza A Contar Este Que Es Mr. Kong En Que Va A Terminar Esta Lucha En Que Vamos A Decantar Quien Se Va A Llevar La Victoria Ahí Crayton Contra Thunder First Castigando Debajo Del Cuadrilátero No Hay Reacción Sobre El Cuadrilátero Llevo Reacción Por Parte De Los Técnicos Pero Abajo No Había Lazo Al Cuello Que Aplica Doctor Sol Repite Crayton Ahora Lo Tiene Al Doctor Con El Doble Raquetazo Que Es Como Está Castigando En Esta Contienda De Nuevo El Rebote En Cuerda Se Las Al Cuello Aplicado Por Parte De Thunder First Así Los Castigos De Esta Tarde De Domingo En El Gimnasio Al Galáctico Ahí Ya Se Des Hicieron De Doctor Sol Ya Está Afuera Del Encordado El Que Va A Ingresar O Va A Tratar De Ingresar Es Thunder First Lo Toman De La Máscara Se Lo Van A Llevar Ahora La Pasada De Nuevo Lo Llevan A Todo Lo Más Alto Del Gimnasio Halcón Galáctico Va A Castigar Ahí Tenemos De Nuevo A Thunder Suiz Que Esquiva De Que Manera Y Ahí Viene Parece La Reacción Técnica Doble Patada El Juego De Cuerdas Viene A Brincar Se Lo Llevan De Esta Manera Los Tienen Hay Reacción Técnica Viene La Corbata No No Pudo Hacerla Más Bien Se Arrepintió Y Buscó Otro Tipo De Castillo Porque Ya Lo Tenía Leído Crayton Ahora El De Un Lado Doctor Sol Del Otro Lado Thunder Fields La Tiene Este Que Es Crayton Ahí Siendo Castigado Contra El Esquinero El Codazo Para El Luchador Técnico La Patada Encortito Que Aplico Doctor Sol Ahora Van A Pumbar Una vez Más Derribar A Crayton Sobre El Encortado Y La Patada A La Entre Pierna Que Es Lo Y Ahí Lo Va A Intentar Rendir Pide Que Le Pregunten Si Se Riende Y Del Otro Lado El Crush Por Parte De Thunder First El Doctor Sol Y La Patada Doble Para Dejar Fuera De Combate A Los Gladiadores Rudos Pero Megalodon No Sale Y Continúa Sobre El Encordado Viene Ahora Si Thunder First Con El Rodillazo Ese Castigo Que Ella Lo Tiene Más Que Hecho Más Que Calculado Más Que Medido Y Lo Tiene Para Sacar La Rendición Ahora Doctor Sol Lo Tiene Con La De Caballo Hay Cuerdas Desde Hace Un Rato Había Cuerdas De Por Medio No Podía Contar No Podía Hacer Nada Mr. Con Para Sacar La Rendición Y Que Ganara La Lucha El Bando De Los Técnicos Ahí Vemos Al Doctor Sol Con Ese Castigo Al Brazo Tiene Amigo Lodón Está Castigando Los Dos Brazos Dice Que No Se Rinde El Mega Dice Que No Se Rinde Dice Que No Aún No Ya Tuvimos La Rendición De Babilona Y La Cachetada Que Aplica Thunder First En Contra De Crichton Y De Nuevo Ahí La Cachetada No No Se Rindió Megalodón Ahí Lo Siguen Castigando Que Es Lo Que Van A Tratar De Aplicar Estos Gladiadores Están Sufriendo Los Rudos Tenían Buena Ventaja De La Contienda Tenían Buen Momento En Esta Lucha Y Ahora La Patada Y Como Se Eleva También Thunder First Hay Que Decirlo Muy Ágil Sabe Utilizar El Terreno Terreno Aéreo La Patada Doble De Frente Totalmente En Contra De Crichton Thunder First Ya Van A Subir Ahora Megalodón Van A Tratar Ahora Si De Sacar La Rendición De Ambos Gladiadores Los Llevan Cada Quien Para Su Esquina Cada Quien En Una Esquina Los Van A Tratar De Hacer Que Choquen Eso Es Lo Que Van A Buscar Estos Ahí Está La Contienda En Sus Momentos Finales Vamos A Ver A Megalodón Y Crichton Hacia Donde O Que Va A Terminar La Lucha Esquiva Doctor Sol Thunder First Está Castigando También A Crichton Ahí El Castigo Doble A Los Brazos Que Es Lo Que Va A Hacer Lo Tienen Uno Dos Se Zafo En Esta Ocasión Megalodón Una Vez Más El Nuevo Rebote En Cuerdas De Nuevo Ahora Si Viene A Las Alturas No Tiene Thunder First Derribe Ahí Para Megalodón Con Esta Estaca Lo Va A Tener Doctor Sol Contra Tres Tres Señoras Y Señores Se Acabó La Lucha La Primer Lucha Es Para Los Técnicos Ganadores De Esta Primer Contienda El Rango De Los Técnicos 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 Técnicos